Vamos a ver, os van a pedir que dibujéis esto. ¿Vale? Por favor, no inventen. No inventen. Rocío, no inventen. ¿Vale? Que ayer, Aymar, tú aquí, se inventó no sé qué. ¿Qué hay que hacer? Puntos. Y, escribir ya. Y, no hay que darle tantas vueltas. Estas son funciones. Venga, no llores, ponte a hacerlo. Yo no pienso mucho, digamos, ve. Habrá gente que hará esto, ¿eh? Gente que se aburre mucho. ¡Que coja un folio y me ponga a copiar, chiquillo! Mira, mira, se pone nerviosito. Que no tiene hoja. Pues te va a quedar sin hoja y sin ojo. Manoel, Manoel. Que un guasa lo mando en un momento. Hay gente que hará esto. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 entre 3, menos 1. Menos 6 entre 3, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Y yo, no, ¿vale? No. No está bien. Menos 3 entre 3, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 3. Y yo. Que este número va a quedar cambiado de signo y le resta al otro y ya está. Porque es menos 3. Es que no... Que me da igual, ¿eh? Que quería hacer todo eso. Me da igual. Ya, ya. Pues lo hace así, ya está. ¿Te quieres ponerse los poemas? ¿De cero? ¡Pero lo tienes que hacer, tío! ¡Ah, hostia! ¡Venga, vale! Venga, hostia, ¿vale cuánto da? ¡Mira! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo he parado! La cosa tiene que multiplicar por la X y después la menos 1, la menos 3. ¡Mira! ¡La que se formaba! ¡Que cuánto da! ¡Que parece un político! Menos 1. Menos 1. 2 por 0, 0 entre 3, 0. ¿Esto es 0? ¡Cero es 0! Menos 1. ¿Lo has visto? No, que baja. ¿Y cómo se hace? Salía. Salía. Y también tenemos la mediana. Y de tu vuelo que te daba la media, se lo rechaba. Tienes que hacer una columna. No, no. Míralo otra vez. Tienes que hacer una columna nueva. Llévate la libreta y hazlo. Si hay un ejemplo, pones media y depresión típica. Busca media y depresión típica. Ya está. Y para 3, ¿cuánto da? 1. 1. Yo ya lo voy a ver. Hay que hacer toda la cuenta. ¡Yo la hago! Hay que hacerla, la hago. 2 por 3, 6. Entre 3, 2. 2 menos 1, 1. ¿Te quieres poner a hacer los poemas? Lo que dice es que aquí menos 2, va sumando 2. Suma 2, suma 2 y ya está. ¿Hace falta que la diguzen? La voy a dibujar. Pero con todo el aburrimiento del mundo. ¿Esta es como de creciente o de creciente? ¿Es creciente o de creciente? Os deja la calculadora, ¿no? ¿Por qué es creciente? Porque la pendiente, la M, es mayor que 0. Positiva. El número que hay delante de la X es positivo. ¿Qué número hay delante de la X? Me va a decir un 2. ¿Qué número hay delante de la X, Manuel? No. 2 tercios. El aire no está dando aire. ¿Pero está encendido o no? ¿Pero frío? Venga, sacar whisky que va a haber cubitos de hielo ya mismo. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Cómo? El tipi es la... La palabra en ese idioma. ¡Otra! ¿Borro? ¿Borro? No, bueno. ¿Borro? La casa, la casa. ¿Borro? ¿Borro? Tienes por no hacer lo tuyo. Pero que más da que te pregunte. Si te dice... Tú se la... No, ¿verdad? Vale, pues ya está. Es que... Que me pregunte a mí. Es lo mismo. Te pregunte algo, te pide que le ayude. Tú le ayudas. Siempre no. Tú a mí. Venga, me he vuelto loco. ¿Qué número tengo que poner en la tabla? Venga, ¿qué número pongo? ¿Me lo queréis decir alguno? Ponelo a un múltiplo del denominador, hijo. ¿Pero lo puedes escribir o no? Escríbelo. Ponelo a un múltiplo del denominador. ¿Cuál es el denominador? Cuatro. Agrolobo al gato. Menos cuatro, cero y cuatro. ¿Qué número? Hay que hacer una tabla. Y de la última tabla. Esto lo tenía que dividir entre la suma de esto y mi resta en la media al cuadrado. Hay que hacer entre la media. Para menos cuatro, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? Pa' cero. Pa' cero. Espérate que le hagan un mensaje a tu madre ¿Para cero? ¿Y cuánto da? ¿Y para cuatro? ¿Qué hace con el móvil? 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 Irde, cinco años ¿Vale? Ponte a hacer los ejercicios Cinco años Lo que me meten en la cárcel si te mato ¿Vale? Ponte a hacer los ejercicios ¿Cuánto da? Ah, ya está O sea que es creciente o decreciente Pues... Ponte a hacer gently Porque más de pocisimo negativo Gracias.